Hola a todos, ¿qué tal estáis? Foilex, aquí estoy jugando a Pokémon Rubio Mega Y en este episodio vamos a volar hacia Ciudad Portual y vamos a ir hacia la casa treta Bueno, ya tengo a mi Frumis al nivel... Al nivel 34 Y le he dado el huevo suerte En fin, vamos a Ciudad Portual Bueno, vamos a ir yendo hacia la casa treta Aunque ahora que lo pienso... Seguramente necesite un Pokémon con fuerza A ver Tenía un Machop con fuerza Bueno, es que... No sé... No sé ni de qué iba el tiempo de desafío No recuerdo siquiera... Si entré a mirar qué tipo de desafío era la última vez que jugué a la casa treta Es que ya ni lo recuerdo Pero bueno, vamos a ver Yo no veo ningún destello ¿Dónde puede estar? No, ahí no está ¿Cómo demonios se ha podido esconder ahí? En fin Si pones lo de Fiendes que alguien te observa, creo que... Creo que es donde te sale lo de que te observan Si... Si no has entrado ya, es decir, si has entrado y has salido Creo que ya no te sale lo de que te observan Vamos a ver... Vamos a ver... Esto parece ser que hay que utilizar destello Un poco lioso todo esto Bueno... Un Odis Yo tengo a mi Frumis al nivel 34 Y ese Odis es al nivel 16 Madre mía, es que tengo una ventaja tremenda ahora mismo Goldin Muy bien, a este vamos a hacerle giga drenado Bueno, ya está Goldin debilitado Tío, eso aquí se ve de culo De verdad, es que se ve de culo Nada, las paredes no se pueden tirar No se puede entrar por ahí Ahora esto se ve muy luminoso Bueno, vamos con... Golpe aéreo contra Anamel Giga drenado Bueno Con esto Carvana cae de un golpe Bueno Ahora mis Frumis intentaré evolucionar Pero no lo voy a dejar ¿Qué no? Evoluciones, Frumis No evoluciones Ya está detenida la evolución Muy bien Hasta que no tenga Spora, nada Porque tío, es que sin Spora Abre Rum no es nadie A ver Este lugar se ve un tanto grande ¿Crep Pluminalia? ¿Esto qué es? Claro Es parecido a lo de Pueblo Lavazcalda La Galleta Lava La verdad es que recuerda a ello Bueno, pero vamos a ver Ya me imagino que aquí se podrá utilizar destello Pero bueno Yo puedo orientarme sin destello No está difícil realmente Un golpe de cabeza A ver todos los desafíos que puedo hacer en este episodio ¡Anda! Joder, macho Me he dejado la escalera esa Otra Crep Pluminalia Y ahí está el pergamino El maestro Tretalopeta Espacio raro Bueno En fin Ya me imagino que podré quitar un poquito Podré bajarle un poquito La exposición a esto Yo creo que a 8 A menos 8 está bien Toma ya En la ventana En fin Hay que entrar A través del pergamino A ver que hay Esta vez ¡Ay madre! No, gracias No quiero una cuerda Voy a dar Esta vez Que este sitio Ya me lo mostró un amigo Que era muy lioso Yo aún no sé Cómo pasármelo No sé Esto es Esto ya me está liando Por aquí se puede ir Alrededor de esto Pero claro No puedo conseguir No puedo pasar por aquí Además no puedo conseguir El pergamino Bueno Esto se empuja Ahí de nuevo Puf tío Vaya Este puzzle de la roca Si que se ve difícil De verdad Ay madre Ay madre Porcelado Esto era de ciudad Porcelana El problema Es que ahora me encuentro Atrapado Joder Puto asco Qué Puto Asco Macho Odio estos puzzles Es que los odio a muerte Joder Otro porcelado Pero y ahora Cómo saco de ahí Esa roca De verdad Vaya Es que vaya puzzle De mierda Tío Vaya puzzle De mierda Más mierda Más mierdoso Más mierdoso Es que Es que además No tiene punto sentido Hacer esto No tiene punto sentido O sea Qué pasa ahí Se acumulan las rocas Y qué Ahora cómo salgo Cago en todo Cago en todo Tío Vaya puzzle De mierda Es que de verdad Esto ya Esto me da Auténtico asco Es que de verdad Que no le veo puto sentido A meter esas mierdas De verdad Que no le veo sentido Hacerlo Un momento Y esto No Es que no se puede Me cago en su estampa Bueno 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 Hay que empujar esto Es que no se puede De macho No se puede Es que no se puto Puede Hacer la mierda Esta No le veo puta lógica Ahora Cómo coño Paso por ahí Hay que mover Esta mierda Joder macho Sí Cómo lo odio Esta Esta mierda Tengo otra Que moverla Así Pero Y esa roca De ahí Cómo la muevo Esa es la cuestión Cómo coño La muevo Es que Cómo pollas Puedo mover Esa puta Roca Cómo cojones Se mueve Es que de verdad Vaya pedazo De mierda Es que vaya puto Asco Vaya puto Asco Mierda esta Que no Es que joder Me cago En su puta Existencia No tiene merecida No tiene merecida Pero vamos a ver Pero que broma Es esta Que coño Es esto Pero que pollas Es eso Es que no tiene Puta lógica El puzzle Este de mierda Vaya Vaya pedazo De mierda De puzzle De los cojones Vaya Puta Mierda Vaya asco Que da Este puzzle De verdad Es un puto Asco Es que lo detesto Coño Es que lo puto Detesto Me cago En todo Ahora Que cojones Hay que hacer Es que no Es que la mierda Esta no tiene puto sentido Es que no tiene puto sentido Bueno Pero vamos a ver Pero vamos a ver Y esa roca de ahí Como coño se mueve Es que Para mi que ni se puede quitar Para mi que esa roca Ni se puede quitar de ahí Coño Pasa por el puto hueco Vamos a ver Ya me estoy cabreando Con esta mierda De nivel Estoy ya por mandar Esto a la puta mierda Coño Es que Y como detesto Estas putas Rocas de los huevos De verdad Y como la detesto Este puzzle Es que no tiene puto sentido Me cago en todo No tiene lógica Yo no le veo La puta lógica A esto Vamos a hacer Vamos a ver Cali Vamos a ver Pero es que entonces ¿Cómo salgo de aquí? Vale, vale, vale Vale, vale Esto no tiene puto sentido Es que no tiene puto sentido Ahora es como empujo a esa roca Y se puede saber Es que vamos a ver Esto no tiene lógica, coño ¿Qué puta lógica tiene esto? Es que ¿Qué puta lógica tiene la mierda esta? No puedo empujar la roca hacia ahí ¿Hacia abajo de qué sirve? Pues nada, voy a resetear esta mierda, ya está bien Bueno He guardado la partida delante de esas tres rocas Que de verdad me tienden ya Hasta los mismísimos cojones Ya, con sus putas mierdas Joder No es que culo las rocas de los cojones Es que me cago en su estampa Es que no lo entiendo No puedo ir por ahí No puedo ir por ahí Es que vaya puta mierda de desafío De verdad Vaya mierda de desafío Es que lo detesto Lo detesto Es que yo lo detesto Tengo claro lo que hay que hacer Hay que llegar hasta ahí Pero ¿Cómo? Esa es la cuestión ¿Cómo cojones Llego hasta la puta mierda esa? Sé una cosa Tengo que llegar al pasillo Donde está esta roca Eso lo sé No me cabe duda de ello Pero Pero La cuestión es ¿Cómo cojones Llego hasta ahí? Es que de verdad Puta agobio De El desafío macho Y por aquí no puedo pasar Por aquí no puedo pasar Tendré que poder llegar Hasta aquí Ya pero ahora como Ah vale 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 Ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo Pero la roca esta ¿Qué coño hace aquí? Si no se puede mover de ninguna forma Ahora Joder Ahora De verdad tío Vaya es quieto de puzzle En fin Entremos aquí A ver que nos da Una bala humo Ahora vamos a ver De qué será el siguiente desafío La verdad es que me agrada esto De que no tengamos que cruzar un pasillo Para regresar Al principio de la que se trata Yo no veo ningún puto destello Ahora en ese mueble Muy bien Vamos a ver Qué hay en este desafío A ver qué hay Anda pero ¿Pero esto qué es? Ah Es lo de los mecañeros Nunca da Pensaba que los puentes Iban a hundir o algo Hostia Espera un momento Voy a utilizar mi propio vídeo Para hacer esto Es que A la derecha Ya pero Pero es que no Pero Desde qué punto de vista Es que vaya preguntas Vienen a hacer aquí Joder Vaya preguntas Que vienen a hacer Joder Joder A ver A la derecha Ya veía más Aquí Barrita plus Esto es de De la vieja mansión Son todos objetos Que curan problemas de estado De un sitio especial Una cuerda huida Compra No No Me estoy liando Una cuerda huida Cuesta 550 Porque si no es la mitad Es 275 Y si le restamos El precio del antídoto Que son 100 Pues sale 175 ¿No? Ahí estamos De hardware Bello y refinado Yo sé ¡Hostia! Vaya preguntas Que vienen a hacer Tío Es que hacen Unas preguntas Que En fin Es que vaya preguntas Que vienen a hacer Macho Vaya preguntas Que mierda Que vienen a hacer Aquí A ver si en mi vídeo Me metí en el Me utiliza A ver Entré dentro Estoy viéndolo ahora mismo Ah pues sí Si entre Si entre A ver Estoy reproduciéndolo aquí No 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 me jodas Que no he entrado En mi vídeo En mi vídeo Mira otra casa Joder Me cago en todo Macho He respondido Un poco Al azar Y guardar Aquí Yo lo vería Justo ¿Qué? Me cago En todos Sus putos Malditos Y corruptos Muertos Joder Acabo de liar Acabo de hacerme un lío Con el tema este De las vallas Es que me cago En todo Macho En la 5-3 Ni en cada No aparece ahí Coño Había mezclado Qué bueno De empanada mentalmente Había mezclado Lo de la floristería Piki Mini Con la de Con la de Pueblo Arma Flor No Y aún así Tampoco era Porque ahí Podías canjear vallas Por Podías canjear vallas Por Por algunos objetos Pero solamente Una daba vallas Buscaba unos rumis ¿No? La superpoción Evidentemente Pero como que El primer entrenador Que lucha En club de azuliza Pero vamos a ver Pero qué pregunta es esa Qué pollas te estás refiriendo Pedazo de subnormal Qué pollas estás diciendo Me cago En toda tu puta estampa Hijo de la gran puta Ojalá tengas un cortocircuito No aparece Ni en cada Joder Es que Vaya preguntas de mierda Que me vienen a hacer Coño Froomies Es que De verdad Es que ¿Por qué preguntan Estas mierdas? Que va Son más baratos Es que ¿Por qué hacen Estas preguntas de mierda? Tío Es que De verdad Nos hacen unas preguntas Pero bueno Vamos a ver Esto ya Mira 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 Lo de las vallas Ya todavía Pero Expuestas Expuestas Pero qué cojones Me estás diciendo Tú con expuestas Es que Es que Es increíble Es que Es increíble De verdad Cualquiera que se lo cuentes Es que Ni se lo cree Es que Es alucinante Macho ¿Pero qué? ¿Cómo que Cuántas tienes Expuestas? Me voy a acordar yo De eso Hombre Tengo que Ver aquí Mis propios Vídeos Pero Vamos a ver Tú Pedazo de subnormal Expuestas Pero ¿Expuestas Dónde? Es que Hay que ser Imbécil Coño Es que Es idéntico A las Putas Preguntas Que nos hacen Algunos ejercicios En clase Por ejemplo Nos hacen Unas preguntas Que están Horriblemente Mal especificadas Que no entiende Mi Dios Porque no Dicen Porque es que No especifican Bien las cosas Están Incompletas A ver A ver Respuestas En el escaparate Veo dos Dentro de Dentro de la tienda Había Vamos Bastantes Es que Vaya Preguntas Que nos hacen Joder 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 Es que Estas cosas Yo creo que Quiero abrazar Al maestro De edad Por favor Es que Joder Es como si nos Preguntasen las estadísticas Base de un Pokémon Hasta las estadísticas Base seré más fáciles De recordar Que estas mierdas Y me ha llevado Un cabreo Tener que responder Estas mierdas No te digo Es que de verdad ¿Cuál es más difícil? ¿El de las rocas? ¿O esta mierda? Es que joder Nos hacen unas preguntas Ahí de Esta clase de números De números De entrenadores Que hay en un sitio Por favor Que Puta Esa es tan Joder Ahora ¿Dónde puedes Estas? ¿En esta maceta? ¿Bajo el cojín? No ¿No está en ninguna parte ¿O qué? A ver Vamos a ver ¿Bajo la mesa? ¿Bajo la mesa? Tampoco está Tiene un mueble Ya estuvo antes No creo que esté ahora Bueno, vamos a ver ¿Pero dónde está? Venga, hombre Por favor ¿Esto es una troleada ¿O qué? ¿Me está troleando? ¿Me está troleando? ¿Qué pollas? Joder Ahí cojones Ahí estaba Cojones Es que me cago en todo A entrar aquí A entrar aquí ¡Hala! ¡Ay, madre! Que son de estas mierdas Estas flechas Joder, Max No, tengo que tomar este camino No me queda otra Ah Joder Que me había fijado En que había Y ahora ¿Cómo cojones Entro yo ahí? Encima No se puede ver Es que no se puede Puto ver Es que no No sé No sé Tengo que llegar hasta ahí Eso me queda bien claro Y por ahí no puede ser Porque esa flecha Nos empuja hacia abajo Así que he tenido que tomar El camino correcto A ver A ver A ver Macho Macho Puto asco Vamos a ver Pero es que Vamos a ver ¿Cómo? ¿Cómo? Vale ¿Qué tienes por aquí? No Es que da al puto Mismo camino Da Al puto Mismo Camino Entonces Es como cojones pasos Si no puedo Vamos a ver Vamos a ver Tío Es que me está poniendo De los nervios Me está poniendo De los nervios La mierda está Joder Macho Pero es que Esto no Esto llega Ya a desesperarme Es que vamos a ver Tío Pero esto es una troleada ¿Verdad? ¿Es una troleada o qué? Vamos a ver Pero vamos A ver Coño Qué pollas Es que la mierda esta Joder Es que esto me lleva Al mismo camino Es que me lleva Al mismo puto camino Es que me lleva Al puto Mismo camino De los cojones ¿Y esto qué? Vale Esto me ha empujado Hasta aquí Vale Muy bien Galleta ya entra A ver Vale Me he tomado ya Este camino Y no me acuerdo Ahora mismo Vale Vale Yo ya creo que sé Cómo llegar a un sitio Es que dice Donde estaba El objeto Sí Ahí estamos Otra galleta ya entra Esto Curará también Los cambios de estado Es que nunca había oído Hablar de ese objeto Bueno Es que ya Era lógico Que iba A curar problemas de estado Coño Pues no se podía conseguir En el XI Lógico que no me Funase de nada Aún no he llegado Al pergamino Es que encima Aquí hay un montón De teletransportadores Vale 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 Ya tengo el pergamino Por lo menos Ahí es un poquito Agobiante El tema De los teletransportadores A ver A ver a dónde Me lleva esto No No Hacia abajo no Por favor Qué puto asco Solamente queda este Coño Pero ¿Qué es esto? Coño Pues era el correcto Madre mía Eso ha sonado Muy raro Tienda roja Un momento ¿Pero qué pasa? ¿Ya no hay más? Mejor es que ya no hay más Madre mía Joder Pues lo he pasado Claro Ahora no me explico Por qué eran tan difíciles Seguramente Como eran menos Pues lo harían más difíciles Por eso Seguramente sería por eso Pues sí Era el último En fin Parece que hemos acabado ya Con la casereta Bueno Volemos con suelo Hacia ciudad Arborada Coño Es que ahora que han cambiado Lo de mover Pokémon De sitio Ahora me lío Joder Bueno Tardaré en acostumbrarme Al cambio Bueno Pues vamos a ir Guardando aquí la partida Primero probaré mi equipo Y bueno Y bueno Vamos a guardar Ya la partida Bueno amigos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Este episodio Y hasta el próximo vídeo Y bueno Vamos a guardarlo